El Sistema Nacional de Protección Civil promueve permanentemente entre todos los ciudadanos la cultura de la prevención. Es un simulato, no desearíamos que sucediera, pero siempre tenemos que estar pendientes. A nombre de la maestra Rosairé Domínguez Ochoa, les felicito por su disponibilidad y apoyo en este segundo simulato nacional 2023 que fortalece nuestros procesos en materia de prevención y autoprofección. Muchas gracias a todos. Gracias.